2.000 euros y esta vacuna es el el te vengo a llegar arriba te vengo a tomar venga ¿a serio? no y se va en el barrio no, si pese a más es el barrio No, no, yo soy refuriFun Grindle. No, yo hablar como Dios. Kese no, no, he orado. Guay bida, tut, much sales atenta, 들어azte-a-tachar a tamir? ¿No? ¿Right de eso? Mire, tu pregunta la p искáis. Ser una buena食 no, ¿est supíso dann? Oh tú que te duhas? Ich le búsqué. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ayer y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.